Vivo en el recuerdo de esos lindos ojos Esa mirada cualquiera vuelve loco Tanto que iluminan esos lindos labios rojos Y tanto te miran no lo niego si me enojo No puedo guardar este gran sentimiento Tanto te pido que me lleves muy adentro Y en ese momento todo viene y gira lento En mi pensamiento tienes departamento Culpable ese beso te escribí algunos versos Los amores inmensos sigo siendo el niño necio Si tu no me escribes la neta me pongo tenso Y ante todo eso mi amor no te miento Nada se lleva al viento tu eres mi complemento Te extraño y detesto morir a fuego lento Hablemos de lo nuestro firmar un juramento Planear el casamiento tener hijos y nietos Solo dame una señal iré a por ti Soy la luz de tu final yo estaré ahí Quiereme baby solo quiereme Solo dame una señal iré a por ti Soy la luz de tu final yo estaré ahí Quiereme baby solo quiereme Morirnos hasta viejos los mejores momentos Están en mi mente aún tengo presente a la niña inteligente Conoce al delincuente tachado por la gente Aquel día en el ambiente bailamos suavemente Tu aroma en mi cuerpo se huele finamente La mujer diferente ella bella y consciente De ojos relucientes te amo no sé si lo sientes Te miraré de frente y gritaré ante la gente Que me siento contento de tus sentimientos En cada momento A cada instante lo malo es lo distante Ver tu carita de ángel llorar por un tonto que no supo valorarte Me toca cuidarte de Da Vinci la mejor obra de arte Hoy juego imaginarte y quiero conquistarte Pastillas calmantes buscar y no encontrarte Solo dame una señal iré a por ti Soy la luz de tu final yo estaré ahí Quiereme baby solo quiereme Solo dame una señal iré a por ti Soy la luz de tu final yo estaré ahí Quiereme baby solo quiereme Aunque estemos distantes presenciamos instantes Ni lujos ni diamantes Armor del bueno al estilo de antes Ya pasan de las dos y el calor no se apagó La llama se prendió Brindemos con unos shots de tequilas por favor A salud de nuestro amor cuando te imagino No quiero ni creer dame tu cariño el mío está a tu merced Regálame un besito para saciar mi sed Pienso muy diferente a todo tu sex Tengo 17 desde que iba pa los 10 Como no enamorarme si la indicada es Trato de portarme bien su currículum de 10 La consuelo si esta triste la acompaño en días grises A sanar sus cicatrices todo es mejor desde que volviste A mi cora convenciste lo que digo no es un chiste Bendito el día en que naciste tu a mi corazón abriste Solo dame una señal iría por ti Soy la luz de tu final Yo estaría ahí Quiereme baby Solo Quiereme Nunca tuviste que irte Los días yo pasaba triste sin poder escribirte Viendo en facebook solamente memes y chistes Que no me daban chistes No se como lo hiciste Me aceleraste el sistema y no puedo fingirte Y el tiempo lo dirá Y se que tal vez quizá el también Quiere que de ti me vaya a enamorar No lo se todo puede pasar